Francisco Hola Juan, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, muy bien ¿Y José Arnoldo qué es? Y a Noemí también Hola compañero, good evening Good evening, mucho gusto de ver Good evening, ¿cómo estamos? Good evening Bien, bien, gracias Por aquí, en otro ajetreo Ahí estamos con todo Nos va a ir bien a todos Meno Dios Meno Dios Aquí es Good evening Good evening Good evening Good evening Hi Qué alegría verlo a todos otra vez Hi, good evening Good evening Hello, how are you today? Yes Good evening Good evening Nice Very well, nice to hear that Is it raining there? Yes, teacher, it's raining That's raining Okay, let's have to complete the class Without any problems I know that maybe sometimes Due to raining conditions The internet starts kicking us out But hopefully we will be able To complete the class successfully I see that you know each other Maybe from previous classes Were you together in the previous module? Am I speaking too fast? Okay, so we will start probably I think the best thing is Spanish right now Because we are going to provide with some general instructions And I'm happy to see that you're on time Muy bien Qué bueno que están a tiempo Y que se conocen Veo que tienen una buena dinámica de grupo So, imagino que vienen juntos Desde módulos anteriores Is that correct? Okay, muy bien Bien, bien So, nice meeting you Les escribí hoy en la tarde Me presenté My name is Flor Guerrero Y pues yo voy a estar a cargo de ustedes Este módulo intermedio 1 Antes que nada Quisiera felicitarlos Porque pues tienen esa determinación Ese coraje y la valentía ¿Verdad? De estar en este Haber tomado este reto Que no es fácil Es una lengua Que no es nuestra lengua materna ¿Verdad? Entonces Ustedes sabrán su propósito ¿Verdad? Si es para un Mejor Posición laboral Dentro de una empresa Donde están O buscar afuera Nuevas oportunidades O simplemente para ayudar A los hijos Con las tareas de inglés ¿Verdad? Ustedes sabrán Que es Espero que lo Sigan así Porque fácil es Ahorita estar viendo Las noticias Hacen una película Arropados Con un cafecito En la mano No sé Pero ustedes Están haciendo algo Que lo va a llevar No digamos A largo plazo Porque no son Quizás más de dos años Para que Ustedes dominen Muy bien El idioma Y puedan aplicar A algo A un mejor puesto A una mejora salarial Mejores ingresos Y eso le va a beneficiar A usted y a su familia En un corto tiempo Ya ven que el tiempo Se va volando Ya estamos en el cuarto Mes del año ¿Verdad? Ya llegando al quinto So Yes Time is Passing by So Bueno Bueno Para empezar Creo que ya Conocen Cómo funciona El programa No sé Si hay alguien Nuevo O nueva Por acá Yo Yo soy nuevo Primera vez Que me conecto Al programa Ok Bienvenido A Rudy Bueno Entonces Vamos a hacer Un repaso Para los que ya Estaban Y para los nuevos Pues conozcan Cómo es la dinámica Ustedes saben Que este programa Pues es financiado Por INSAFOR Y tenemos ciertas Normas ¿Verdad? Una de ellas Es que tenemos Que estar conectados A las clases En la medida De lo posible El 100% Traten de no perder Clases Hay un pequeño Margen Por alguna emergencia Que puede ser Como perdonable Para que ustedes No pierdan El derecho A su certificado Al final del módulo Eso nada más Es para alguna emergencia Recuerden que Estamos en Ahorita en temporada De lluvia Entonces pues Se nos puede complicar De repente Alguna clase O el tráfico Entonces eso Podría ser una emergencia Y Dios no quiera Pues también podría ser Una cuestión médica ¿Verdad? Entonces esas Por esas cuestioncitas Si hay un pequeñito Margen Que usted tal vez Podría perder Una clase Tal vez en el módulo Y sea pues Algo Que podamos Comprender Nosotros Como facilitadores No estamos Autorizados A dar permiso Yo no le puedo Decir Si está bien No venga Falte O etcétera Si ustedes Si ustedes avisan Que van a Tienen alguna Emergencia O algo Ok Se toma en cuenta Más no Así como que Escriban y digan Mira me puede dar Permiso Nosotros no estamos Facultados Para otorgar Permisos Eso es algo Que ustedes deben Manejar con Su administración En las empresas O también Con las Personal de inglés Corporativo Ahí está siempre A disposición Jason Jimmy Y personal Que ustedes Tienen ahí Just a chat Away Verdad Para eso Tenemos un chat Y tienen ustedes El contacto De Todas las personas De administración Y soporte técnico Antes cuando Sí Buenas noches Buenas noches Antes cuando Nosotros Faltábamos Le decíamos Al teacher Le mandábamos Un mensaje Para que Nos Nos toman en cuenta Porque yo A veces Como voy a la iglesia Los días Martes A veces Llego Ya pasada A la clase Y también Me reporto Después Y está bien Que avisen Para tomar en cuenta Verdad Que van a estar Tarde por alguna Situación Así pues Nosotros Estamos sabedores Y de repente Pues está bien Si se conectan Y pueden estar Nada más Escuchando Hay gente Que a veces Escribe Y dice Mire Estoy aquí Pero no puedo Participar Porque estoy En una reunión En el trabajo Etcétera Pero estoy conectado Estoy escuchando Y pues Ya nosotros Tomamos en cuenta Para no estar ahí Juan Ricardo Juan Ricardo Hay Juan Ricardo Y Juan Ricardo En una reunión Entonces Por eso está bien Que avisen Todo tipo de cuestión Que pueda surgir Y se agradece Verdad Que nos Nos hagan saber Quiero ver Qué más Bueno Ustedes saben Que sí Tienen que mantener La cámara encendida Esto pues a veces Consume El ancho De banda Se nos pone Lento el internet Pero Al menos Tal vez Al momento De hacer Un ejercicio En el que Necesitamos Participación Activa Al momento De pasar Lista También es importante Que ustedes Tengan encendida Su cámara Por cuestiones De auditoría A veces Insafor Pues revisa Los videos Entonces Tienen que Al momento De pasar Lista Y si pueden Mantener la cámara Encendida Toda la sección Sería excelente De hecho Es un requerimiento De Insafor Pero también Se comprende Hay personas Que tienen problemas Que la cámara No les funciona O como ya Les mencionaba Verdad Que están conectados Pero tal vez Están todavía En el trabajo Y no pueden Tener la cámara Encendida Cuestiones así Pues también Se entienden Pero por lo menos Al momento De pasar La lista Les pediría De favor Que enciendan La cámara Y La asistencia Se pasa Dos veces Se pasa Al inicio De la clase Y 15 minutos Antes de terminar Se pasa La asistencia Dos veces Es importante Que ustedes Al momento De escuchar Su nombre Digan Presente Y Que habiliten Su cámara Esto Porque Bueno Por cuestiones De auditoría Entonces Es importante Que lo hagan De esa manera También Por lo mismo De que son Videos auditados Se suben A YouTube Y a la plataforma Se agradece Que pues Vistamos Adecuadamente Sabemos Que si Es un clima Caluroso Pero por lo menos Al momento De la clase Tienen Tienen Que tener Tienen Que llevar Ropa Puesta Ya nos Ha pasado En algunas Ocasiones Hemos tenido Que repetir O reponer Clases Porque alguien Estaba En sin camisa En hamaca En plena clase Entonces Al editar El video Se corta Y ya no Cumple con El requisito De De duración Del video Entonces Para evitar Cualquier inconveniente Tratar De estar Por lo menos El tiempo De la clase Presentables Es Válido Si usted Quiere tomar Agua Un cafecito Lo puede hacer Pero pues No estar Comiendo O consumiendo Otro tipo De bebidas Durante clase Que también Ya nos Ha pasado Por lo mismo Que les mencionaba Tratar De que sea Lo más Normal posible Y parecido A una clase Que se lleve Presencial Con respecto Al grupo De whatsapp Ahí están En su grupo Ya saben Que esto Funciona Para fines Académicos Es voluntario Por eso Se les manda Un enlace Porque hay gente Que no le gusta Estar en ese Tipo de grupo Porque pues Es un número De teléfono Etcétera Información Privada De alguna forma Entonces No es obligatorio Pero por ahí Es que se maneja Información Importante Referente Al curso Nos Pueden Compartir Cualquier Cosa Que sea Referente A su Formación Académica Si ustedes De repente Encontraron Una aplicación Que es un Diccionario Inglés Inglés Que trae Ejemplos Que a ustedes Le gustó Pueden Compartirlo Claro Encontré Esta aplicación Y compartirlo Ahí O de repente Algún tutorial Del Presente Perfecto Etcétera Etcétera Y usted Diga Esto me ayudó O algún ejercicio Si lo puede Compartir No podemos Compartir Memes O cadenas Verdad Cuestiones así Hay que evitar O hacer negocios Por verdad Estar Gente Voy a tener Sopa de patas Este domingo Anótense O anótense Cosas así No Nada más Fines académicos Para eso He creado Ese grupo Si ustedes Tienen problemas Con algún ejercicio Pueden pedir ayuda También Cualquier compañero Estoy segura Que les va a ayudar Y nosotros También estamos Pendientes De ese chat Para poder Asistirles No sé No sé Si tienen Alguna duda O pregunta Hasta acá Bueno Seguimos Entonces La plataforma Es 24 7 Y hay ejercicios Ahí que ustedes Deben de completar Que también es Requisito Para que ustedes Opten Por obtener Su diploma La mayoría Ya conoce Que pues Tienen un acceso A esta plataforma Hay ejercicios Que ustedes Deben de realizar Y Acá Es donde Eventualmente Aparece Esto Pero El día De mañana Ya estaría Cargada La clase De ahora El video De la clase De ahora Por si usted Llegó tarde Por si quiere Volver a escuchar Lo que se discutió Lo que se explicó Lo que se hizo En clase Ustedes pueden Accesar al video De la clase Acá en la plataforma Entonces Ya mañana Esto va a estar Sustituido Por Nuestro video De la clase Del día de hoy Desarrollar Los ejercicios Es obligación Y No es necesario Que vayan Como decir Ah ok Entonces ahora Vimos las Coordinated Conjunctions Puede ser De que no llegue Hasta allá Porque hay temas Que demandan Más tiempo Que otros Entonces nosotros Vamos como Adaptándonos A eso Por ejemplo La sección Uno Viene cargada Con algún par De temas Gramaticales Que me gustaría Que ejercitáramos Lo más posible Y hay otras secciones Que son bien cortas Son como decir Sencillas De cubrir Por esa razón Ustedes no necesariamente Tienen que ir A la par De nosotros Sino que tienen Que adelantarse Lo más que pueden En los ejercicios Si usted quiere Terminar la plataforma En un fin de semana Este sábado Perfecto Lo puede hacer No hay un límite Tampoco hay límite Para Realizar los ejercicios Por ejemplo Si aquí De estas cinco Yo saqué dos malas Lo puedo corregir No hay ningún problema Ni hay límite Con eso ¿Dudas o preguntas Hasta acá? No Todo bien Todo bien Ok Muy bien Entonces Otra cosa Veamos Con respecto A la participación Es importante Imelda Veo que levanto La manita Buenas noches Sí Yo tengo Una consulta Pero es Con respecto A la plataforma Yo todavía No he podido Activar Mi correo Porque no me llega El correo De confirmación No sé Si el resto De compañeros Si pudieron Porque tal vez Es un problema Que solo yo he tenido Sí Este En el whatsapp Que le manda Usted se mete ahí Le da en line Y ahí aparece El zoom Donde está Usted Le pide La contraseña No Le pide el correo Primero Y después Contrasen Sí Sí Yo ya hice Todo el proceso Pero el correo De confirmación Que nos tendría Que llegar Para ya activar La cuenta Ese no me llega A mí Entonces No sé Y con quién Tendría que comunicarme O ver Qué puedo hacer Debería de ver Con soporte técnico Porque en vez Soporte técnico Se encarga De ver eso Cualquiera Compañero Que ha tenido problemas Soporte técnico Le da Que resuelve Sí Recuerda Por favor Imelda Mandar un chat Mañana Un correo O Tal vez A Whatsapp Tal vez Yo creo que Administración Están Algunas personas Desde las 6 De la mañana Para estar segura Escriba Como a las 8 Y ahí Vamos a llamar Que le conteste Jason O Jimmy Cualquiera De administración Ok Bueno Gracias Administración Y soporte Cualquiera De ellos Ayuda De nada Ok A recordarles También Verdad Respecto Al micrófono Agradezco Veo que La mayoría Creo que Todos Lo tienen Silenciado Estés En pendiente De mantenerlo Así En silencio Porque Ruidos externos Nos pueden Distraer de la clase O causar Algún tipo De distorsión O general Distracción ¿Verdad? Porque de repente Hay cosas que no Controlamos Las casas Son pequeñas A veces Tenemos Vecinos Ruidosos O el vecino Tiene algún Perrito Nervioso Incontrolable Está ladrando O de repente Vive en la orilla De la calle Y se oye Que va a la coster Con el perreo Intenso Entonces Por esa razón Mejor apagado O de repente A la familia Se nos olvida De que estamos En clase Y empiezan A discutir Ahí al fondo Ya ha pasado También O de repente Ya nos ha pasado También Que de repente La gente Es como que Escucha audio De whatsapp No están en clase Y se les olvidó Silenciar el micrófono Y escuchamos Ahí el drama De la rosa De Guadalupe ¿Verdad? Entonces Mejor Mantenerlo En silencio Si van a participar Estés en pendiente De ok Participó Hizo lo que tenía Que hacer Volverse a poner En mute Porque Es un poco Difícil Estar pendiente De que todos Estén en mute Y por estar Dando clic Aquí y allá Ya me pasó Una vez Detuve la grabación Y el video No se pudo Completar Así que Les va a tocar Reponer clase ¿Verdad? Y no queremos Eso Entonces Por favor Mantenerlo así A no ser que Pues hagamos Un roleplay Y las personas Que estén Participando Lo pueden habilitar Lo mismo Cuando hacemos Repeticiones Bien Es cierto Que el programa No trae Audios Pero nosotros Podemos hacer Prácticas de repetición Ustedes Escuchan Y repiten Después de mí No van a habilitar Los micrófonos Porque algunos Tenemos Bueno La mayoría Tiene diferentes Velocidad de internet ¿Verdad? Entonces Se oye una gran Rezadera Y pues No No se logra Nada con eso Entonces Mejor mantenerlos En silencio Y cuando se da La oportunidad Y queramos Participar en pareja Sí lo pueden habilitar Para también Porque es importante Corregir Pronunciación ¿Verdad? En caso Que hay algo Que hacer Necesito Escucharlos Pero No funciona Escuchar a todo El grupo Repitiendo Entonces La repetición Grupal Yo les pido También Que mantengan El micrófono En silencio Aunque ustedes Están repitiendo En casa No sé Si hay dudas O preguntas Hasta acá No La plataforma Perdón La plataforma Ya está ahí Ya para bajar El libro No Sí Ya está Ya debería de estar Y si no Yo les puedo compartir El pdf Del libro Mañana Ahorita Lo que les Les compartí Es la La presentación Que es la guía Que yo Utilizo en clase Que lleva el contenido Del libro Y algunos Ejercicios Extra Para reforzar Lo que está En el libro Imágenes O cosas Así que voy a estar Proyectando En la clase Entonces por eso Les mandé Un powerpoint En el grupo De whatsapp Antes de iniciar La clase Pero el libro Si ya tienen Habilitada la plataforma Ya lo pueden Descargar Si no Me avisan Mañana temprano Yo se los puedo Compartir El pdf Del libro Gracias Hola Buenas noches Buenas noches Eh perdón Que no levanté La manito Primero Una pregunta Eh yo descargué La aplicación Porque vi que se podía Descargar una aplicación También Entonces eh Quiero saber Si porque veo Que están hablando Del libro Yo me conecté Creo que cinco minutos Después Pero solo veo Que dice por ejemplo Homework O midterm Ex Eh examen Creo yo Eh pero no encuentro Como tal El libro Como lo menciona Si bien Si encuentro Por ejemplo Que va a estar aquí Subido el video Así como lo mencionó ¿Verdad? Entonces Pero no sé Si el tema De la aplicación Es diferente A si yo me meto Desde Google O como sería ¿Verdad? Porque A menos acá Eh no sé Si quizás tendré El mismo error Que la compañera Que mencionó Que no estaba activo Pero a mí Si me salió Que ella me había Activado el curso Entonces No sé si Quizás era un problema Porque vamos iniciando Y todavía no está Todo cargado O que sucederá Dice que media vez Tenga acceso A la plataforma Ya debe de estar Todo cargado Tal vez puede ser El navegador Intente con un Navegador diferente O intente Refrescar la página A veces también Si están desde el teléfono Hay ciertos Eh controles O mandos Que no logran ver O no O no son Compatibles No sé qué será Pero el manual Desde la aplicación Porque daba la opción De descargar la aplicación De inglés corporativo Como tal Ajá Y le da opción Si es Android O si es IOS ¿Verdad? Exacto Exacto Entonces esa era mi duda Porque ajá Al menos acá Aparece todo por unidades ¿Verdad? Entonces Incluso ya me aparece Una tarea Que no sé Pero ajá Entonces Pero ese libro No lo encuentro Entonces esa era Mi pregunta ¿Verdad? Si será que Esta aplicación Como tal Será siempre Lo mismo De si yo ingreso Desde Google O O es algo Que quizá Yo estoy aquí Viendo algo diferente Ajá Ok En la plataforma Pues tenemos Estos Como mandos Botoncitos Y acá está El del manual No logra Verlo ahí En su Aplicación Si El del manual Si no está Acá Desde la Por ejemplo En unidad 1 De restaurant Industry Solo aparece La videoconferencia 1 Luego La tarea Que es el 1.1 Y se pasa Inmediatamente A la videoconferencia 1.2 Entonces Yo creo que Ahí sí está Un poco Desfasada La aplicación Porque eso Si no te deja ver Todo lo que Usted nos está Proyectando En este momento Así que Definitivamente Si hay que Entrar desde La computadora Porque no es Como que Podamos descargarlo Y tenerlo En el teléfono Y sería Mejor entrar Desde la computadora Yo de todos Modos Independientemente De si ya lo Bajaron o no Se lo voy a Mandar mañana Mejor voy a Poner mi Recordatorio Aquí Para que Ya si se los Mando por Whatsapp Si yo creo que Les queda En los archivos Del teléfono Ok Listo Carmen Yo copié El enlace Para entrar Al grupo De Whatsapp Y cuando Le doy En el teléfono Dice que No No puedo Entonces No sé Por qué No he podido Unirme Al grupo De Whatsapp Cuando Le doy Unirme Al grupo Dice No puedes Unirte Al grupo O la comunidad Porque El enlace De invitación No es Válido Y lo copié Del correo Que me llegó Donde me llegó También el enlace Para Zoom Dice que ya me ha Pasado lo mismo Yo lo que hago Es que pongo Whatsapp Web En la computadora Escaneo el código Y ya le doy Click Y ya de un solo Me mete Al grupo Ok Voy a intentar De esa manera Intente eso A ver si le funciona Y si no Vamos Y tiene que ser El enlace nuevo Que les mandaron El que Donde En el correo Fue que me lo mandaron Y me lo mandaron Junto con el enlace Para la clase Vaya Intente hacerlo Así como le mencionaba Y si no También nos puede Escribir mañana Para compartirle Nuevamente El enlace O ver con soporte Técnico Cómo poder ayudarle Ok Any other questions? Ok Si no hay más dudas O preguntas Vamos a continuar Recuerden que Pues es un curso De inglés Están ya en su Intermedio 1 Entonces la clase En sí Sería más que todo En inglés Sin embargo Nosotros estamos Para facilitarle Su proceso Facilitarle El aprendizaje Y si usted Necesita Que yo Repita Usando diferentes Palabras Que hable Más despacio O que lo explique En español Siéntanse libres De 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 hacérmelo saber Porque para eso Estamos No es cuestión No es cuestión de que Que me vaya a molestar O me vaya a sentir Ofendida Porque me dijo Que hable más despacio O que explique con palabras Diferentes No, para nada Para eso estamos Entonces prefiero así Que no Que se me vayan A quedar atrás ¿Verdad? Así es que por favor Cualquier cosa Cualquier sugerencia Háganlo Si usted De repente Me dice Que les traiga Más ejercicios De speaking Más gramática Que les dé más ejemplos De algo que estamos haciendo Lo haría Con mucho gusto Para eso estamos Y si no comprenden algo Háganlo saber Que no hay por qué Sentir pena El sentir pena Solo le va a obstruir Y le va a hacer Más Lento Su proceso De aprendizaje Porque esa es una barrera El estar Como con pena ¿Verdad? Tampoco La participación Es importante Porque si no No sabemos Cómo ayudar ¿Verdad? O cómo Decir Ok Vamos a reforzar Pronunciación En esta palabra En este En estos verbos No tenemos Cómo hacerlo Así que por eso Sí es muy importante La participación De ustedes ¿Dudas? Solo una última Una última duda Permítame ¿Qué pasó? Perdón Excelente Ya alguien Compartió el manual Muchas gracias Así que ya lo tienen En su WhatsApp Ok Vamos a La compañera Tenía una pregunta No sé si Está Sí Perdón Tuve aquí Un problema técnico Estaba ingresando Ya a la plataforma Desde el navegador Y quería saber si Porque veo que es el mismo Que usted compartió En el grupo Este es el libro Porque si lo pude ver Es en la plataforma En manual de estudiantes Exacto Sí Es el mismo Lo que mandé yo Por PowerPoint Es Siempre El mismo libro Acá se los Muestro Es una Pues presentación Que si se fijan Lo he dividido Por ejemplo Esta vez Solo he puesto La sección 1 Entonces ahí Incluimos otro tipo De cosas Que van relacionadas Al tema Pero también Van las partes Del libro Que comprenden Esa unidad Y así es como Un guión de clase Para mí Y les queda A ustedes también Ahí por Por cualquier cosa El documento Hay gente que los imprime That's fine Ok Gracias You're welcome Ok Si no hay más Dudas o preguntas Pasaría Asistencia So If you can Turn Hola Solamente Yo me agregué Tarde al grupo Entonces no puedo Ver la presentación En PowerPoint Ok No worries La podemos Reenviar Ya la vamos A reenviar Vamos a esperar Tal vez Si se une Alguien más Que falte La voy a enviar En un momento O si alguien Puede hacer El favor De reenviarla Sería Quiero ver Para que no se me vaya Olvidar Porque a veces En lo que estamos Ahí Vaya Ya la reenvié Y Gracias Ok You're more Than welcome Let's Check Attendance Please Say present If you're here Remember That It is Important To have This Completed And Tomorrow We're Not Going To Talk Too Much About The Course So We're Going To Start Right Away With The Class So Thank You For Being Patient Today Let's See The First Person On The List Is Andrea Laurena Vásquez Present Thank You So Much Belen Batres García Belen Batres Hola Thank You Carlos Mario Avedaño Carlos Mario Avedaño Carmen René Calderón Escribió En el Grupo Teacher Creo Que Él Es El Que Estaba Escribiendo En el Grupo Que Iba Iba Para Su Casa Todavía Y Que Se Iba A Conectar Cuando Llegara Gracias Eso Importante Gracias Cualquier Cosa Que Alguien Escriba En Chato En Grupo Al Momento De La Asistencia Les Agradezco Que Me Lo Hagan Saber Porque Ahorita Yo No Los Puedo Present Teacher Thank You So Much Carmen Delmi Guadalupe Gomez Delmi Guadalupe Gomez Francisco Nehemi Godinez Present Thank You Helen Dionelli Barrasa Present 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 Helen Dionelli Barrasa Iris Joana Cañas Present Thank You Jose Arnoldo Corea Present Thank You Juan Ricardo Alvarenga Juan Ricardo Alvarenga Juan Ricardo Medeno Delgado Menedemo Delgado Vázquez Presente Menedemo O sea Menedemo Ah Está mal Escrito Aquí Porque Aquí Solo Dice Medemo Menedemo Menedemo Ok Ya lo Corregí En la Lista Thank you So much Kenia Cecilia Ruiz Present Thank You Marisela Del Carmen Marisela Del Carmen Velázquez Moisés Alberto Rodríguez Noemía Albertina Present Teacher Nice To meet you Thank you Nice To meet you To Rafael Antonio Barrientos Present Thank you Reina Margarita Martínez Present Teacher Thank you Ruben Dejesus Campos Present Teacher Thank you Ruben Stephanie Guadalupe Stephanie Guadalupe Contreras Judy Araceli Cuellar Present Teacher Thank you Jose Rudi Acevedo Present Thank you Ana Mercedes Amaya Ana Mercedes Amaya Maria Angelica Godinez Maria Angelica Godinez Imelda Elizabeth Medrano Imelda President Medrano Thank you Susana Esmeralda Jimenez Thank you Thank you And that's it with the attendance Thank you so much So we're going to start with the content for today and let me share my screen with you one more time So this is what we have for today we're going to start your intermediate one level and this is what we're going to be covering in unit one it's a very nice unit to study and the topic is the restaurant industry that's what we're going to be discussing about and we're going to add some grammatical topics in this unit let's see Imelda can you read the competencies for this unit okay teacher competence express what services and characteristics make restaurants more appealing to customers organize a basic restaurant menu that features appetizers snacks main course desserts and drink option describe an action plan to introduce introduce a new item item on a menu provide suggestions about the promotional activities of a product service thank you so much Imelda thank you for your participation vocabulary Juan Ricardo a pressure by service a culture maker restoring more appraisal customer a white spice restoring menu in factory a pantry in nine miles day and drain or team and distribute a plan to with a home mainly probably has to by professional activities produce service okay thank you so much Juan restaurants vocabulary I want you to read about the restaurant vocabulary the vocabulary that we're going to be studying okay about the vocabulary we're going to be discussing about restaurant services styles of services for example delivery takeout buffet etc menu options for example appetizer entry main dish dessert side dishes platters etc promotional activities for example publicity stunts sampling birthday program loyalty offerings etc about the vocabulary for the competencies is there any word that you want to discuss the meaning of the pronunciation alguna palabra que ustedes quieran saber o discutir el significado o la pronunciación yes teacher i i have a question about appealing how many um appealing how is the meaning of the appealing okay excellent question appealing is similar in meaning too attractive to make something more attractive appealing as synonymo de attractivo thank you you're welcome any other question yes teacher what is the meaning of eg example oh okay thank you you're welcome teacher a practice a pie or pie test paisa in competencies or in vocabulary in vocabulary vocabulary appetizer 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 los appetizers son como eh bocadillos similares a una entrada un appetizer can be eh por ejemplo algo que puede comer antes del plato fuerte some other words algunas palabras que tal vez nos complican un poco con la pronunciación son organize organize and for example appealing appealing eso suena como estas dos vocales juntas suena como appealing appealing hay una palabra acá en vocabulary que tiene la tilde entree porque entree es como una palabra francesa es lo mismo que appetizer entonces algunos menús la utilizan en vez de appetizer se van como la entree entree ah ok ok thank you es a french word hay algunas palabras francesas que se usan en inglés and this one is a good example thank you so much for your question you see all the questions are important y son muy buenas preguntas any other any other and another maybe the pronunciation of características características yo creo que dice la palabra característica pero es características 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 ok ajá and this one remember is basic 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 a veces el cerebro nos traiciona porque se parece mucho a español solo le falta la a o la o ahí para decir básico o básica o sea es basic 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 y también vamos a ver esta suggestions suggestions son casi como suggestions suggestions ok y algo otra palabra que quisieran discutir antes de continuar teacher y en vocabulario donde dice main dish inside dishes a que se refiere ok main dish es el plato principal como digamos la proteína en algunos casos como decir el plato principal sería la carne o el pollo el cerdo lo que sea que vaya a comer y side dish son como las le decimos en español guarniciones un side dish can be rice puede ser el arroz verduras al vapor o algún que más papas fritas también pueden ser como utilizadas como side dish you see it's very interesting es muy muy interesante este tema muy útil para el el día a día verdad si algún día pues vamos a un restaurante ya tenemos idea de qué pedir cómo pedir y qué significan todas estas palabras so any other question teacher sorry what is the meaning of publicity stunts stunts the publicity stunts son como trucos publicitarios ok thank you you're welcome sampling yes what does it mean emg emg is abbreviation for example example es la abreviación de ejemplo any other question good evening good evening appealing what is appealing is synonym of attractive attractive appealing if there are no more questions we may continue here are some pictures we're going to be talking as you know about different kinds of restaurants and we have a fast food restaurant here very well known in El Salvador and they serve chicken mainly and also we got a picture here of Olive Garden which is an Italian restaurant do you know which restaurant uses this logo of course Mexican food awesome that's very very delicious Mexican food that they serve there and this one Japanese food Japanese it's Japanese food at Sushi ito have you tried this one have you tried sushi at Sushi ito not not at all camper it's delicious campero no which one is your favorite one campero laka laka sushi or olive garden camper definitely why do you like laka 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 what is your favorite dish laka 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 I like a mexican enchilada, but they are delicious, yes, sopas are delicious. Con coffee. Con coffee. That can be, yes, of course. Andrea, which one is your favorite? Have you tried any of this one? Hay uno que se llama de tortuga. Ah, really? What kind of food? It's a Mexican food, especially of La Calaca. Oh, it's a... Yes, it's a big... A torta, no sé cómo se dice. A Mexican torta, yes. Ah, and it is called the turtle in La Calaca, yeah? Yes, but the difference with the normal torta is that they pay cheese over... Ah, I understand. It's like the special burrito that they have there. More or less than that. Uh-huh, they have a special burrito, and they put cheese on the top. That's so delicious, yes. Um, my favorites here is La Calaca, of course, in Mexican food, and Sushi Ito, it's something... I love Sushi Ito. I go there, uh, at least once a month, especially on Wednesday, because they have a promotion. What is it? Do you know? You, you, you pay one and get the second one free in Sushi Rolls. So, it's very convenient. So, I like it. Uh, Kenya, which one is your favorite? Have you tried any of these ones? Yes, for me, my favorite is La Calaca. I love the special burrito. The special burrito, al pastor? No. 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 Chicken, or... How do you say? Rice. Uh, beef. Beef. Yes. Beef. 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 Okay, nice. What about you, Carmen? Which one is your favorite? And why? La Calaca, Tiche. Oh, your favorite is La Calaca. Yes. What do you like to eat? When you... Or what do you regularly order when you are there? Los sopes. Oh, sopes. Yes. Awesome. Imelda, what about you? Which one is your favorite? Favorite is the same as you, Sushito. Sushito? I love sushi, yes. Which one is your favorite roll? Maybe California roll? California roll. Oh, have you tried the gratinadito? Um, I don't remember. I think... It's the one that has cheese on the top. I recommend you the gratinadito roll. I like the sushi that have... How do you say platano? Uh, you can call it banana. Uh, you can call it banana. Okay. So, I like the sushi that have bananas on the top. Ah, it's really delicious with, uh, I don't know if it's the anguila sauce. La salsa que es como dulce, creo que le dicen de anguila. I don't know, I'm not sure. Yeah, but it's really, really delicious. Uh-huh. About the platano, the people in English, they can call it banana. Y algunos le dicen platin. ¿Cómo que va a decir platano? Platin. Uh-huh. Platin. Uh-huh. Yes, platin or banana is understandable. Por ejemplo, los platanos fritos a veces aparecen como fried bananas en los menús aparecen como fried banana o fried platin. Uh-huh. Uh-huh. Uh, good. Uh, Noemi, which one is your favorite? Okay. I prefer, uh, tacos de la calata. Tacos. Which kind? Chicken tacos or beef? Chicken tacos. Chicken tacos. Chicken tacos. Awesome. Delicious and healthy. Moises, which one is your favorite? Uh, hello. Hey. The two plates, the jalaca and chicken campero. Ah, awesome. Okay. Pollo Campero. Uh-huh. What do you order in Pollo Campero? Or you go for lunch or breakfast? What time do you prefer the campero? This moment, the promotion, verano salsoso y crujiente. Ah, yes. I know that they have like a kind of a special shrimp, right? Sacan como camarones? Yes. Como se dice camarones? Awesome. Shrimps. 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 Uh-huh. Okay. Excellent. I like the Pollo Campero for breakfast. They serve very delicious and economic breakfast. I love it. Nice. Thank you so much. The dessert are the best, teacher. What? The dessert of campero chicken are the best. Yes. Yes. Which one is your favorite? Uh, it's... I love the encanelado. No. Eh, perdón. Es el... Dios mío. El pie de cheesecake. Oh my God. Cheesecake. Yeah, it's the best. Yeah. That, that cheesecake and from McDonald are the best. Well, for me. Yes. Yes, of course. Thank you so much. Any other volunteer? Alguien que no le ha preguntado que quiera participar. Which one is your favorite? What do you usually order? Is there a special promotion that you look for? Eh, about the dessert, eh, campero dessert. And the best thing is that the desserts include, include, including? Including? Includes? Includes, eh, the coffee. Oh, yes. So, I love that. Yes, that is something really good. This is at Pollo Campero, right? Yes. Uh-huh. Yes, and that is a very, very convenient thing and very appealing. Ahí vamos a usar el atractivo. So, desserts at Pollo Campero are appealing because they include the coffee. También hay pizza, tamales, que pico. Typical food and pizza as well. Yes, the pizza from Pollo Campero is really, really delicious. Maybe a promotion, eh, that's pretty good in Pollo Campero. It's from, how do you say Alitas in English? Wings. Wings. Oh, really? Yes. Okay. Yeah, wings. No. Deliveroo. Not at all knows the wings from Pollo Campero, but are really good and maybe more cheaper than the other places and have a nice taste. They taste really good and they are cheaper than the other places, yes. Okay, maybe so they are cheaper than some other places that specialize in wings such as, for example, Buffalo Wings. I think that Buffalo Wings is expensive. Yeah, it's very expensive. But if you have a comparison with, for example, it's a place that it calls Wings, only Wings, that it's a very expensive place for a Wings. So, but Pollo Campero have a lot of promotions about this and even the wings are more bigger, are bigger than the Buffalo Wings. Exactly. So, they are bigger than Buffalo Wings, they are cheaper and they are delicious. Yeah. And more. It is very, a very good option. If you are in the mood for wings, you can go to Campero Chicken. Exactly. If you are in the mood for wings, but you don't have enough money, you can go there. Yeah, exactly. Perfect. Perfect. Very good. Any other volunteer? Take advantage. So, so, it's very good that you practice because sometimes there are words that, as we don't use them a lot, they tend to forget, right? For example, we could say, oh, how do you say hongos? Hongos. How do you say hongos in English? Mushrooms. 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 Ah, okay. Thank you. And let's see. How do you say pechugas de pollo? How do you say pechugas de pollo? Breast? Breast chicken? Chicken breast. Chicken breast. Ah, chicken breast. Por ahí andaba, solo que había que darle vuelta. Excelente. Chicken breast. Yes, whenever I go to Pollo Campero, I love to order chicken breast. Okay? So, the idea here is to practice. Desenpolvar el conocimiento que ya tenemos y adquirir más. So, thank you so much for your participation. You've been great. So, let us move to the next slide. Okay. Types of restaurants. Types of restaurants. Let's repeat. Cafeterias or coffee shops. Cafeterias or coffee shops. Fast food restaurants. Fast food restaurants. Fast food restaurants. Casual restaurants. Yes, right. Peter, can you, can you please only the restaurants word, the pronunciation? Okay. Let's repeat from the beginning. Types of restaurants. 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 Oh, restaurants. That pronunciation, sorry. Restaurants. Restaurants. Res-to. Oh, okay. Restaurants. Restaurants. Casi que la consumimos, the restaurants. Okay. Very good. Let's continue. Types of restaurants. Cafeterias or coffee shops Cafeterias or coffee shops Fast food restaurants Fast food restaurants Casual restaurant Casual dining restaurant Coffee house Coffee house Pub Bistros and brassiere Bistros and what? Brassiere Brassiere Uh-huh Ethic restaurants Ethnic restaurants Mm-hmm So is it like for example Cafeterias or coffee shops Here in El Salvador Can you mention some cafeterias Or coffee shops In El Salvador? Coffee cup The coffee cup La Tecana Starbucks Okay What is exactly the difference Of cafeterias And coffee shops From coffee house For example It's basically It's basically In a cafeteria Or coffee shop It's like Como deciles No muy especializada Tal vez en solo café Sino que pues Sino que pues Serben otro tipo de bebidas Comidas Pequeñas Tal vez O Maybe Comida a la vista So you can get So you can get those In the cafeterias You can get the snacks As well También pueden obtener snacks Etc Es como más variado Más barato Digamos A fast food restaurant La coffee house Coffee house Ya es un lugar Más especializado En esas bebidas Como por ejemplo Una coffee house Si podría ser Más bien Starbucks O the coffee cup Ellos son más especializados En café Y creo que en Starbucks Nunca he visto Que vendan Golosinas O cosas O comidas Que se puedan encontrar En una cafetería O en un coffee shop Only dessert Más Ajá Muy fuertes En café Y postres Las coffee house Son fuertes En café Y postres Coffee And A jeep A jeep Y Y A weather Ajá En the pub Los pubs Son más que Como Bares Es lo mismo Que un bar A pub Los bistros En Brassers Son Más como De término francés Venden Más que todo Esa es la temática De ellos Comida Francesa Ese es el tema De ellos Y la especialidad Son regularmente Comidas caras Y servidas En porciones Muy pequeñas Super decoradas Y No No creo No lo veo atractivo Los Los Ethnic Restaurants Son de Como por ejemplo Mediterráneos O tal vez De comidas Tailandesas De ciertas Especialidades De países O continentes Esos son los Ethnic Restaurants Teacher Just Una Referencia Maybe In the Bistros And the The other I don't know How to pronounce Yes It's kind of Complicated It's Brasile Brasile Okay Entonces Of that And bistros Maybe Yeah It's like A little Poquita comida But The point Of that Is that Are Seven Seven Like Seven Or six Platillos Entonces You have To Eat A lot In six Type Of foods And then You have To Pay For A lot Of money And it's Kind of Expensive But The point Is Eat a Lot Of In different Food Dessert And Different Type Of Taste I think That Is The point Of that Kind of Yes And it's Very Expensive And I think That At least They are Really Fancy Son Como Si Son Elegantes Pero Yeah It's Expensive And Yeah So It is Not Appealing For Me What About You Is It Appealing For You That Kind Of Restaurants No No Right No Maybe I Will Pick Maybe Ethnic Restaurants I Don't Eat Before But Could Be More Attractive For Ethnic Restaurants Than For Bistros Yes Exactly I agree With You Any Other Participants Okay So Let's Continue Here And We Have Like Kind Of Short Descriptions Of What Cafeterias Or Coffee Shops And The Characteristics Of Them For Example This Is The Kind Of Restaurants And Then At The Other Side We Have The Characteristics For Example Cafeterias Or Coffee Shops We Can Mention These Characteristics You Can Find Little Tables Or Maybe Not It's A Small Place With A Relaxing Environment Now What About Fast Food Restaurants Rafael Fast Food Restaurant Can You Read Small Place You Have To Pay First You Get Your Food Quickly Low Price Excellent Thank You So Much Cash Restaurants Ruben Cash Atmosphere Realizing Tables Chairs Medium Price Okay Thank You So Much Ruben Let's See Susana Casual Dealing Class Orm Teacher Higher Quality Average Prices Okay Thank You So Much Coffee House Let's Say For Coffee House It Is Johanna Sorry To Read Yes Coffee House I Can In This Moment No Worries That's Okay Maricela Thank You Good Evening Coffee House Casual Small Place Small Tables Okay And Small Tables Thank You So Much Margarita Can You Read For Pub Good Evening Good Evening Public House Small Price Low Price Thank You So Much Margarita Andrea Bistros In Brazil Coffee Dublin As a Restaurant Medium Price Okay Thank You So Much Ethnic Restaurant Carmen Multicultural Cucine High Price High Price Okay Thank You So Much For Participating Let's Reinforce Some Words That I Heard Here That We Need To Practice Let's See Here I Heard This One Remember And This Is First Es Como Casi E No No Se Pronuncia First Can You Repeat First 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 Excellent First Okay You Get It And This One Is Atmosphere Atmosphere Excellent Atmosphere Atmosphere Let's Say Which Other Medium 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 And Here Dining 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 Average Average What does The meaning Of What does The meaning Of The Wash Average Promedio Promedio Exacto Promedio Precios Promedios It's like No muy alto No muy bajo Es como Algo que Es La Lo más Razonable Común Ya lo más Promedio Average And Average Is Without The R Ay es Cierto Perdón Ahí Omitamos Esa R Average Without R Thank you So Much And Then We Have This Other It's Public 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 Casi Suena Como Entre I O Public Pero No Public Public Excellent You got It Public Okay Now The types Of Food That They Serve Let's Repeat This One Together Cafeterias And Coffee Shops Sandwiches Chagwiches Chagwiches Bagels Bagels Coffee 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 Fruit Fruit Baguette 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 Fast Food Restaurants Fast Food Restaurants Hamburger 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 Pizza Chicken 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 Tacos Tacos Donuts Donuts Excellent Donuts Donuts About Casual Dining Restaurants Let's See The types Of food Appetizers 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 Main Dishes Main Dishes Main Dishes Dessert 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 Coffeehouse Coffeehouse Coffee Beverage Peppers Tipper Dessert Typically limited selection of cold food. Typically limited selection of cold food. Es lo que le decía, con lo de las coffeehouse es diferente a una cafetería o una coffee shop porque estos son más limitados en cuanto a la selección de comida fría, como por ejemplo, sándwiches, bagels, baguettes, etc. Si se fijan aquí en cafeterias or coffee shop, hay una variedad bastante atractiva de comida fría. Sandwiches, bagels, fruit, baguettes. But in the coffeehouse, it is a typically limited selection of cold food. They have more specialties of coffee and kind of desserts. Now, puffs, serve simple dishes and traditional drinks. Serve a simple dishes and traditional drinks. Bistros and racier. Simple, remember that this E at the end is not pronounced. No pronunciamos, esa es simple, 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 simple dishes and meals in a relaxing setting. Simple dishes and many are relaxing, 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 setting, ethnic restaurants, ethnic food. China, Mediterranean. 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 OK. Now, now that we have discussed a little bit more, we have the first conversation, which is on page nine. This is on your material as well, as I told you. We have discussed about our favorite restaurants, what makes this restaurant a special place, and some popular restaurants in our city. Now, what is more popular here? Takeout or delivery service? Takeout or delivery service? What is the difference between takeout or delivery service? Can you mention what is the difference? Difference is that takeout is when you buy the food in the restaurant and then you take out to eat in your house, for example, or in another place. And our delivery service, you even enter to the, to the place, you like in, for example, get the food in your car, and then you go to eat in for another place. Yes. Yes, exactly. Thank you so much. Or, for example, when, when, when they come to you from in your house, for example. Yes. Perfect. Thank you so much. That is exactly the difference. Takeout, meaning that you go personally to the restaurant or the cafeteria or you go to the coffee shop, you order the food, and you yourself, you take the food with you. It can be that you take the food to your house or to your office, etc. Or the place that you want to eat it. So you personally buy and take the food out. Yeah. And the delivery, you can make just a phone call to the restaurant and someone else get the food to your place. That is the difference. Very good. So let's practice this conversation. Good evening. Hi. Good evening. Sorry. No, that's okay. Thank you for being in class. I'm late. Thanks. Thank you. Thank you. Gracias por conectarse. Recuerden también que se me olvidó mencionarles al principio que estábamos con lo de antes que se me olvide. Después de la sección, después de las clases, cada persona tiene habilitados diez minutos para una sección uno a uno. ¿Verdad? Van en orden de lista. Por ejemplo, ahora le tocaría a la primera persona en la lista. No recuerdo ahorita el nombre, pero sí. Antes que se me olvide, siempre me quedo, me tengo que quedar diez minutos después de la clase con una persona y van en orden de lista. Y el tiempo de conexión, acuérdense que también es auditado. Entonces, aunque sea que se conecten tarde, pero conéctense. Es importante. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a continuar aquí. Vamos a hacer la práctica de esta conversación. Vamos a silenciar los micrófonos para evitar las interferencias. Ustedes pueden repetir en casa y luego vamos a habilitar los micrófonos. Si usted al momento de repetir sintió alguna palabra difícil, vamos a preguntar al finalizar la práctica. ¡Muy bien! Vamos a repetir. This is a conversation between Luigi and Carla, so let us practice. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is big in our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is the sauce. It's not the cheese or the sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you're a genius. Then we will add more cheese and more sauce. That would be the new specialty of the house. All right, do you have any question about pronunciation or meaning of a word? Or everything is good? Yes, teacher. What the meaning of sauce? Sauce. Salsa. Sauce. Okay, thanks. You're welcome. Sauce. Any other questions? No more questions? Okay, so we're going to continue here with the breakup rooms. Vamos a practicar esta conversación en los break up rooms para los que son nuevos. Van a ver un pop out o un mensajito que se va a popular en su pantalla. Si está en inglés va a decir join o si no unirse. Van a tener un tiempo para que practiquen la conversación y recuerden tomar, cambiar roles. Por ejemplo, yo empiezo este turno, yo soy Luigi y tú eres Carla. A la siguiente, yo soy Carla, tú eres Luigi. Hay que hacer como esos intercambios para que practiquen las dos interacciones. Recuerden que el tiempo que se les da para que practiquen lo tienen que aprovechar y la práctica pues hacia el maestro. Entre más lo repitan, lo van a ir haciendo más fluido. Ahora estuvimos pausando, pero de repente tal vez lo pueden hacer respetando las pausas, haciendo entonación, metiéndose en el personaje y a manera que lo hagan lo más fluido posible. No se cansen de practicar. No es como que, ay no, ya lo practiqué dos veces, ya basta. No, practiquen todo el tiempo necesario y aprovechen porque si algo es que solo pueden hacer en estas sesiones, eso, practicar. Ya luego con la plataforma no podemos practicar speaking, verdad? So let's take advantage of the time and al final les va a salir un mensajito que dice que la sesión se va a terminar, pero no se vayan a salir en carrera, verdad? Sino que el mensajito aparece y todavía les da un minuto para que si estaban a media conversación puedan terminar. Así que y se salen automáticamente de la sesión o ustedes pueden dar click para salirse como ustedes prefieran. Pero la idea es que cuando ven el mensajito de que se va a terminar la sesión, todavía tienen tiempo para terminar lo que están haciendo. Es un minuto. Ok, so let's join the room. Vamos a crear los breakout rooms y a unirnos para practicar esta conversación. Ok, there you go. No, 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 no. Gracias. Gracias. We also need more and we have to hire a person to make delivery. I don't know, the secret is the sauce. It's not the cheese or sauce. We have to offer table reservation for regular customers and we don't receive takeout order. So let's start with that. Yes, Carla, you are a genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty. Sorry. I can't read. Which part? No, the pop-up window that. Oh, of the message that you have. Yes. Oh, okay. No worries. Yes, Carla, you are a genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Yes, Carla, you are a genius. Now, here's one, two, three. Okay. Maybe Carmen or Kenya. Okay. I start. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Can I? Okay. Uh-oh. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration that this place. We also need more room for more table. And we have to hire a person to make deliveries. No, no. The secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. They will be the new specialty of the house. Okay. Now what I can be almost all on what trust those persons. Change the. Do. And. And after. And after. After me. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers. But cheese is better than pepperoni. I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables. More room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no. The secret is in the south. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Okay. 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 And the other companions. What happened? We are listening to them. We are listening to them. Well, we also do practice. We are doing this, right? I have to download documents. Okay. 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 Ahora todos tenemos acceso y podemos ver. Solo están haciendo un excelente trabajo. Solo escuché unas palabras que habría que reforzar. La primera es secret. 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 Ajá. Es como con i. Secret. 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 Y la otra es receive. 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 En la palabra recibir, re. Receive. Receive. Y la palabra salsa es sauce. 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 Excelente. Sauce. Bien. Continue practicing. Continue. Thank you. Thank you. Okay. Marisela. Hello. Con Iris, tal vez pueden practicarlo. Iris. Hola, Marisela. Voy a comenzar yo. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So wait. So we get more customer, but cheese is better than pepperoni. Tenemos un acento peculiar. Entonces, eh, si hay alguna palabra o algo por el estilo que consideran que, o sentimos que la estamos diciendo de forma diferente, dígamela. Eh, porque si alguno lo sabe y el otro no, pues por ahí podemos empezar, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, pizzería, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Pizzería. 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 Así se pronuncia, pizzer. Better. 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 Sí, realmente, it's better. It's better. Y pepperoni es normal, va. Sí. Pepperoni. es solo que en el caso de la R es que no se pronuncia así como mucho como en el español pepperoni es como más no sabría cómo explicarlo y costumer costumer es así como lo está diciendo en el caso de pizza realmente ahí sí tengo estoy tan acostumbrada a decirle pizza que realmente ya no sé cómo se dice originalmente porque pero pizzería 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 en pizza pizza pizzería 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 como más confeta Texas. Ajá, pizzería. Es por la pronunciación de la zeta. Decorations. 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 Ajá, pero. Decorations. Ajá, es como. S-H es como. Como que está silenciando. Decorations. Ajá. Decorations. Porque está el sonido S-H que es como que estamos silenciando, que es el que usamos para esta palabra. Decorations. Decorations. No es CHO. No es el CHO sound, no es CHI. Es SH. Decorations. El final donde dice Luigi es special. Especiality. 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 Ajá, la especialidad de la casa, that would be the new specialty. Especiality. Especiality. Ajá, y tratar de no pronunciar como una E antes de la S, porque ese problemita lo tenemos bastante. Por ejemplo, si vamos a mencionar la palabra, eh, es la, si mencionamos escuela, y creo que por eso es que nos cuelta tanto, porque ponemos una E-A-E-A. Y en, 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 en inglés es school. No tenemos que pronunciar ninguna E antes. School. 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 O sea, que cambia la, cambia la diferencia. Lo mismo con stop. 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 Y es un, un error bien común que ponemos como que hubiera una E imaginaria ahí, que no existe. Entonces, tenemos que enfocarnos en corregir eso, especialmente porque si lo seguimos haciendo así, eh, a medida que vamos repitiéndolo incorrectamente, ese error se fosiliza en nosotros, y ya es bien difícil corregirlo. Entonces, con eso hay que acostumbrarnos de ya que cuando veamos una palabra que empieza con una letra con, con la S, no hay que poner esa E imaginaria antes. Por ejemplo, la palabra esta, la especialidad. Specialty. 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 Thank you. Excellent. Y están haciendo un excelente trabajo y de verdad que los felicito. Ese es un buen tip que le dio la compañera a ayudarse entre ustedes. Ahorita he pasado a tres rooms, pero no siempre hay como el tiempo de ver todos los rooms. Entonces, no siempre me uno a todos los salones por lo mismo del tiempo, porque eso va prolongando más la actividad y nos impide avanzar. Entonces, es bueno que ustedes se apoyen entre ustedes. Por eso mismo, hay días que solo me quedo en un solo room en cada ejercicio. Entonces, ya en los demás, si hay alguien que puede apoyar con la pronunciación, qué bueno que lo haga y ustedes, que tomen a bien, que hay alguien que les pueda ayudar. So, good job. You still have time. Todavía tienen tiempo para repetir una vez más. Ya voy a ir terminando el break up room, pero pueden practicar una vez más la conversación. Ok. 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 Ok, entonces, si gustan, podemos repetir la en... No salimos de grupo o... Ya era hora. Sí, yo estaba con ti. Le estaba diciendo al último grupo que pues normalmente a veces me quedo en un solo sección porque para no estar prolongando mucho la actividad y poder avanzar, ahora me metí a tres grupos y pues vi cosas muy buenas. Por ejemplo, un best practice que alguien compartía por ahí, que es apoyarse, ¿verdad? Porque no siempre puedo meterme a todos los rooms. Si hay alguien, acuérdense que todos tenemos diferentes fortalezas. Algunos quizás somos más fuertes con el listening. Algunos somos más fuertes escribiendo. Algunos somos más fuertes con la gramática o algunos somos más fuertes con la pronunciación. Entonces eso nos complementamos. Si hay alguien en el grupo que escuche que un compañero está pronunciando mal, le puede ayudar. Decirle, ok, mira, esta palabra es de tal modo, ¿verdad? Repitamos, repitamos y aprovechar esa buena práctica. Ayudarse y compartir en grupo es bueno siempre, especialmente por eso que les decía. Cambiar de rooms también eso me lleva tiempo en Zoom cada vez que cambio de salón y eso pues afecta al final. Por eso a veces no estoy en más de dos o por eso es que tal vez en algunos no me meta y en algunos sí. Otra cosa que vi, pueden también compartir pantalla cuando estén en los rooms. Solo si no les sale que he habilitado esa opción, me pueden mandar un chat para habilitarlos, para que compartan pantalla a ustedes cuando estén practicando en grupo. Para que así todos tengan visibilidad del archivo o de la conversación de lo que se está practicando. Otra cosa importante mencionar, la palabra, bueno, creo que todos vieron que escribí ahí. Hay palabras como, aquí nos salió, specialty, ok, specialty, specialty. Palabras como esa, comúnmente cometemos el error de agregar una e imaginar y decir specialty. Decir stop, decir school, por alguna razón le ponemos una e ahí que no existe al pronunciarla. Y es un error bien común que si no lo corregimos se nos queda ahí y eso se llama fosilización. Después ya es más difícil corregir. Entonces traten cada vez que vean una palabra así. Recuerden que no deben pronunciarla e imaginaria. Solo repetir desde la S. Specialty. Specialty. Stop. 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 работы, start. Stop. Got. Got. Stop. Now ever. Stop. Stop. es importante darle esa pronunciación cosqueta en inglés, por ejemplo mango, se escribe igual en inglés, se dice igual mango pero ellos pronuncian mango entonces si usted dice un mango, no le van a entender mango mango, hay que hacer cosqueta, el acento mango y ellos entienden a qué se está refiriendo ¿sabes qué dice mango? and that was just a couple of tips that I wanted to share with you, so we can continue with our presentation yes sali se pronuncia así maestro sali usually 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 y charlie y charlie y charlie o como el país Italia y charlie o charlie el nombre charlie 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 la palabra charlie 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 es así es ajá creo que me está diciendo por el sonido del sound charlie charlie la palabra es así así charlie 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 very good now to continue here let's discuss answers discuss the answers to the questions below so what do you remember about the conversation it says cheese is pepperoni 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 what do we have her better better than better than better than okay so we complete here saying cheese is better than pepperoni pepperoni cheese is better than pepperoni better than pepperoni so better than that's better than better than now let's see the number two the restaurant next door is better than okay okay you can bigger than yes it's bigger than bigger than more than more than more than that's bigger than that's bigger than now the number three they have more beautiful more beautiful decorations there are okay let's write it in the chat okay let's write it in the chat more better decorations was it better or beautiful do you remember more beautiful more beautiful decorations more beautiful decorations than this place okay so it should be like that they are more beautiful decorations than this place i have a question yes it's what is the difference between then and then with the pronunciation it's um basically you can say then or you can say then it it is just one thing that uh people is tend to pronounce like british and some other people uh pronounce like american english mm-hmm okay and the british as i think is more easy to understand than the american one okay okay but but uh my question is for them has meaning them has another meaning ah you say then then uh-huh then like this exactly oh then and this is me like after oh exactly so i have um uh what is the difference exactly in the pronunciation between those words um well if you are uh pronouncing like dan dan in uh in american english is dan dan okay and that one is dan then so ajá is is different in pronunciation and in meaning as well so eh si estamos haciendo el comparativo la pronunciación aquí es dan dan como ajá como que fuera un nombre de de persona como que vamos a decir dan 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 y la otra la que es es para la que se con nhé One word is denim dan 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 y esa la igual diferencia en pronunciación y en significado of course ok ... a voice like después o leggo then then okay Mm hmm all right any other question cuando when you say better better than first example that she sees what is the meaning better than better es mejor mejor y el dan es que mejor que like a comparative like a comparative yes that is the topic that we are going to discuss probably tomorrow mañana vamos a ver cómo formar los comparatives porque hay unos que son como siguen una regla hay unos que no a veces vamos a a usar ciertas reglas de spelling que vamos a discutir mañana, mañana nos vamos a meter bien en el topic ya de los comparatives, ahorita necesitamos pasar lista otra vez por los que pues se conectaron tardecito o para verificar si mencioné y anoté sus nombres y luego vamos a terminar el ejercicio 4 so let's check attendance one more time let me stop sharing remember to say present when you hear your names okay andrea laurena present thank you belen batres here teacher thank you carlos mario avedaño present teacher thank you carmen renee calderon present teacher thank you tell me guadalupe gómez por ahí la escuché are you there tell me no, no se conectó no, verdad escuché un sonido por ahí pensé que era francisco neemías godinez present thank you helen dioneli barraza helen dioneli barraza helen dioneli barraza iris joana cañas present thank you jose arnoldo corea present thank you juan ricardo alvarenga present thank you juan ricardo delgado kenia cecilia ruiz present marisela del carmen present thank you moises alberto present noemi albertina present thank you rafael antonio barrientos present thank you reina margarita martinez present thank you ruben de jesus campos present teacher thank you stefani guadalupe contraria stefani guadalupe contraria judy araceli cuaya i'm here thank you jose rudy acevedo present teacher thank you ana mercedes amaya ana mercedes amaya maria angélica godinez imelda elizabeth medrano present thank you so much susana suzana esmeralda jimenez thank you thank you so much ok como les decía cada día tenemos una sesión de 10 minutos en la que bueno pues al terminar la clase se pueden desconectar y solo me quedo con la persona que le toca ese día por ejemplo ahora le tocaría andrea laurena vasquez esto es como por en orden de asistencia entonces ahorita le correspondería a ella andrea laurena vasquez mañana le toca a belen batres igual verdad si alguien por ejemplo belen no puede mañana pero carlos si pueden cambiar esto es más que todo para que ustedes digan como sienten que va la clase y si hay dos codines en la clase y por eso es importante que digan o que ingresen porque recuerden que queda un registro en la aplicación de Zoom y eso lo auditan también entonces ahí queda auditado y a veces es como hay personas que tienen los mismos dos nombres o el mismo primer nombre y el primer apellido entonces quién es quién y ahí es como quién es este o quién es aquel quién es el que estuvo solo 15 minutos de la clase y quién es el que estuvo los 60 completos verdad entonces ahí puede haber alguna confusión y generar algún inconveniente con respecto a eso y recuerden que es bien importante la asistencia nosotros pasamos lista yo pongo ahí si estuvo presente o no pero eso que yo anoto ahí lo comparan con el registro de Zoom y ahí contabilizan los minutos que la persona estuvo conectada no solo es que así se conectó 15 minutos vea también lo van como sumando por eso es importante que se quede en la clase completa no es que ya me conecté y entonces ya va a quedar registrado ahí que me metí a la meeting entonces ya me puedo ir a ver la rosa de Guadalupe no queda el registro y lo auditan así es que verdad tener ahí eso en cuenta para no no nos vaya a causar algún inconveniente más adelante y y y y y y y y y Let's see, we have an exercise here and it says about vocabulary, let's see what do we have here, we have to match the restaurant industry words to their meaning, so in this side in red letters we have the restaurant industry and here at the right hand side we have the definitions or the meaning. What is specialty? What is buffet? What is to book a table? What is takeout? And what is the delivery? So try to do it without translator. Okay, I'll give you some time for you to complete this exercise and then we're going to check. Les voy a dar unos minutos y luego vamos a chequear. Hello. Hello. Escucho a alguien. Hello. Yes. Yeah. I have a question. Sorry. Yes. What is your question? Hello. This is not the same homework. This is not the same homework at the portal. At the platform. Platform. Yes. Probably it is. Yeah. Some of them are related. Algunos de ellos están relacionados al portal. So, yes. It's like doble práctica. Y si, por ejemplo, usted lo hace aquí, lo hacemos en clase, ya cuando lo vea en el portal ya es más más fácil. Pero de repente es como que lo vemos en el portal y como que ¿qué hago aquí? ¿qué era esta cosa? Entonces, también eso ayuda y facilita, ¿verdad? Acuérdense que lo que vemos acá está relacionado al portal y puede que si los ejercicios del material como tal lo vean también en la plataforma o portal. Y hay cosas que no, como todo lo que vean así del libro es sacado de ahí y cosas como este, por ejemplo, la segunda slide que tienen acá, después del ejercicio que estamos haciendo, esto no está en el portal. Ok. Tampoco está tan detallado en el material del libro de InSapport. Entonces, por eso es que nosotros incluimos material de apoyo, que es este. Esto no lo verían en el portal. Ya lo mandé al chat. Es la presentación, el PowerPoint. Yes. Ya lo mandé. Así que ya lo tienen por ahí. Is there any other question? Ok. 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 We are going to develop this exercise and then we are going to check after. I'll give you three minutes. Try to complete this exercise without translator. Try. Ok. Yes. 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 Gracias. 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 Okay, I see that some people have already finished, so let's see, specialty, Kenia, specialty, what is the definition for specialty? A specialty for me is a dish that is extremely good in a particular restaurant. Excellent. Thank you so much. Let's see. That word is kind of complicated. Extremely. Extremely. Thank you so much for sharing your answers. Buffet. Volunteers, you can raise your hand. Buffet. Can I? Thank you. Buffet. Different dishes placed in a public area where people serve themselves. Very good. Book a table. Volunteer, raise your hand. Belen, thank you. For me is to make a reservation at the restaurant. Exactly. That is the definition. Book a table is to make a reservation at a restaurant. Thank you so much. That's correct. Take out. Volunteer. Andrea. You can call a restaurant for the food and they take it to your home. Take out. I think that there is a confusion here. Juan Ricardo. And that is correct. A package meal that you can eat away from the restaurant. That is correct. A package meal that you can eat away from the restaurant and delivery. Delivery is the number one. You can call a restaurant, order food, and they take it to your home. Then they take it to your home. Excellent. That is correct. So, thank you so much for your participation, for sharing your answers with us. And, well, the time is over for today's lesson. Remember that it's the same link for every single class. It's the same link to join the Zoom session. And that is the same one that you're going to use tomorrow. So, I hope that you sleep well, and thank you for joining today's class. You can go, and I hope that you sleep well. Thank you. Good night. Good night. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. It's really hot today, right, Andrea? Thank you so much for joining. See you tomorrow, Juan. Bye. Bye. Okay, Andrea. How do you feel? I'm very excited. But with the class, I want to learn English and more English. and your class is very interesting como se dice cuando como que usted está en algo y lo capta y o sea como que no sé cómo explicarle interesante será como que se siente como que se involucra engaged engaged engaging engaging so you feel engaged o puede decir que se siente como como que se como introduce bien se siente como identificada engaged ok ok so it's nice to hear that and thank you so much so what is the purpose of you for being here in the class what do you want to learn English for what is the purpose that you have what would you like to do with your English el propósito ¿verdad creo? ajá is speak really speak very fluid ok to gain fluent ok to get fluent es como volverse fluido o ponerse como get fluent ok get fluent 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 I want understand other people ok to be able to understand other people podría ser también fíjese que o sea yo puedo la idea la tengo pero me cuesta bastante hablarlo o sea si yo no sé si me cuesta bastante y antes de hablar está pensando en español como traduciendo es mi problema sí he intentado varias veces pero siempre pienso en español ajá pero es es bien curioso porque yo sé que entiende lo que escucha porque ya lo tiene el inglés entonces para qué seguir ocupando español por ejemplo ahorita solo piense en decir quiero dormir I want to sleep ajá o sea ir como media vez usted sienta que venga el español bloqueelo y dígalo de un solo inglés I'm tired today I want to sleep before sleeping I would like to have a coffee or a tea o estoy de humor para ver televisión I'm in the mood for watching tv so try to use it tiene que intentar usarlo porque esa es una de las principales razones por las que nos cuesta hablarlo y si se da cuenta Andrea no es necesario porque usted ya tiene bastante base de inglés entonces con esa base usted puede empezar a evitar este pensamiento español porque eso es lo que le hace que se le dificulte el inglés otro consejo tal vez podría ser leer en inglés ahorita tal vez como ya estamos bueno si estamos en intermedio pero no está de más que veamos le voy a poner un solo digit en en su navegador este sitio del british council ese es un website que es como educativo entonces ahí aparecen lecciones para niños me dio risa porque yo lo busqué ahora bueno un día vi una puse review of harry porter en inglés yo quería leer el review opiniones de la película de harry porter en inglés y buscando buscando me llevó al british council ese sitio yo lo usaba cuando le daba clases a los niños ahí aparecen lecturitas cuentos y empecé a leer esto de harry porter en english eso es vocabulario bien básico porque como es un sitio para niños pero a veces es como nos ayuda también con la fluidez el leer leer y podemos encontrar y empezar con cositas así básicas para niños yo sé que lo que yo más que todo hago es que me gusta bastante la música de los ochentas noventas entonces en inglés entonces pongo en youtube y pongo los subtítulos y y ya digamos que me pongo a cantar con la letra en inglés pero ya si los subtítulos me cuesta todavía le voy a poner otro ahí ese sitio que le puse ahí ESL lyrics training ahí puede jugar con la música lo vio en el chat sí ahorita lo anoto ESL lyrics training es como y no es necesario que lo descargue porque ahí le sale como descargar pero usted le puede dar nada más jugar en línea es como una canción que usted ya se más o menos se pueda bien la va escuchando por ejemplo digamos que usted ya se sabe bien la canción de Hotel California porque no vamos a empezar con un rap de Eminem tampoco ¿verdad? yo guarde entonces algo así una canción tranquilita en inglés que usted ya más o menos la haya practicado o en YouTube como usted dice con las letras intentar cantarla eso ayuda a la pronunciación ayuda a la fluidez ayuda al vocabulario y hay sitios como este en que usted lo puede hacer y se puede divertir porque este usted va escuchando la canción y si digamos tiene niveles usted lo puede poner en básico intermedio avanzado estás loco y así vea en que cuál es la diferencia que si yo lo pongo digamos básico solo me deja como 10 huequitos en la canción y yo tengo que llenar esos huequitos a medida que voy escuchando la canción de repente alguna palabra tengo que escribirla yo digitarla si no la logro digitar la canción ya no sigue y ahí uno le puede es bien divertido ajá y la diferencia es que si usted lo pone digamos en nivel avanzado le pone casi que para que la digite toda solo unas tres palabras le pone hay varias cosas que se pueden hacer eso es para como ayudar a la fluidez algo otra cosa Andrea no pues nada solo eso teacher y que si me gustó bastante su clase desde el inicio que bueno espero aprender mucho de usted espero yo también poder ayudarles y este es el motivo principal también de los de esta sección verdad para conocer más que les gustaría hacer que sienten que les ayuda y también este compartir porque de repente ahorita solo se los puse en el chat pero de repente les comparto también en whatsapp enlaces a cositas así que les pueden ayudar a que tengan más práctica porque inglés es práctica quiere mucha práctica y hay diferentes tipos de aprendizaje pues hay gente que aprende más con canciones hay gente que dice que aprende nada más viendo películas en inglés hay gente que no puede así sino que tiene que hacer muchas planas de las fórmulas de las de los tiempos gramaticales etcétera entonces por eso mismo es que nos sirven bastante esas secciones y le agradezco que se haya quedado algo más que quisiera compartir o comentar antes de finalizar la sesión no creo que eso sería todo ok Andrea nice meeting you I hope that you sleep well and see you tomorrow ok teacher thank you see you tomorrow take care bye bye